Hola Fauno Fascinantes, bienvenidos de nuevo a Fauna Fascinante en un viaje que nos llevará a las tierras encantadoras de Australia. Este continente insular es el hogar de algunas de las criaturas más extrañas y asombrosas del planeta y hoy nos adentraremos en el mágico mundo del Ornitorrinco. Esta tierra australiana, llena de maravillas, esconde secretos que ni siquiera podríamos imaginar y el Ornitorrinco es uno de los tesoros más especiales que Australia tiene para ofrecer. En el episodio de hoy exploraremos la historia, las características únicas y las curiosidades más fascinantes del Ornitorrinco, mientras lo comparamos con otros seres asombrosos que comparten su hogar en estas tierras australianas. Saludos, amantes de la vida salvaje y curiosos de la naturaleza. En el canal Fauna Fascinante nos sumergimos en un emocionante viaje a través del reino animal, explorando las maravillas que nuestro planeta tiene para ofrecer. En esta entrega, te invitamos a sumergirte en el asombroso mundo del Ornitorrinco, una criatura que desafía las expectativas y nos recuerda constantemente la diversidad y la sorpresa que la naturaleza tiene reservada para nosotros. En nuestro episodio de hoy, profundizaremos en la historia, las características únicas y las curiosidades más asombrosas del Ornitorrinco. Además, exploraremos las fascinantes comparativas entre el Ornitorrinco y otros animales sorprendentes, como el pato y el castor, destacando cómo la evolución ha dado forma a sus adaptaciones para la vida en el agua. Así que, sin más preámbulos, te invitamos a sumergirte en el mundo del Ornitorrinco y descubrir por qué es una de las criaturas más enigmáticas y extraordinarias de la fauna mundial. Acompáñanos en este emocionante recorrido por fauna fascinante y despierta tu curiosidad por el asombroso reino animal. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de fauna fascinante y emprender un viaje lleno de asombro y descubrimientos mientras exploramos el enigmático y encantador reino del Ornitorrinco en Australia. Vamos a ello, compañeros de la fauna. El Ornitorrinco, conocido científicamente como Ornitorinchus anatinos, es una de las criaturas más asombrosas y enigmáticas de nuestro planeta. Su historia, desde su descubrimiento hasta sus características únicas y fascinantes curiosidades, es un relato que no deja de intrigar a biólogos, zoologos y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Historia y descubrimiento. El primer encuentro documentado con un Ornitorrinco por parte de exploradores europeos tuvo lugar a finales del siglo XVIII en Australia. Fue el naturalista británico George Shaw quien describió por primera vez esta criatura en 1799, basándose en un espécimen disecado. En ese momento, el Ornitorrinco desconcertó a la comunidad científica debido a su apariencia única. Con su cuerpo cubierto de pelo suave, su hocico aplanado que se asemeja a un pico de pato y sus patas palmeadas, parecía desafiar las categorías tradicionales de mamíferos. Características biológicas peculiares. El Ornitorrinco es un mamífero monotreme, lo que significa que pone huevos en lugar de dar a los a crías vivas. Las hembras ponen sus huevos en nidos subterráneos y los incuban durante aproximadamente 10 días antes de que los huevos eclosionen. Esta característica única lo relaciona con otro monotreme notorio, el Equitna, que también pone huevos. El Ornitorrinco es, de hecho, uno de los pocos mamíferos ovíparos que existen en el mundo. Adaptaciones al ambiente acuático. El Ornitorrinco es un experto nadador y ha evolucionado adaptaciones notables para la vida acuática. Sus patas delanteras están parcialmente unidas por membranas, lo que le permite moverse con destreza bajo el agua. Durante el buceo, sus ojos y oídos se sellan bajo una capa de piel, lo que le permite mantener la visión y la audición mientras está sumergido. Sin embargo, lo más asombroso es su habilidad de electrolocalización. El Ornitorrinco puede detectar campos eléctricos generados por los movimientos de sus presas bajo el agua, lo que le facilita la caza de insectos, larvas y crustáceos. Comportamiento y alimentación. Aunque se le considera principalmente solitario, el Ornitorrinco es también conocido por ser un animal tímido y esquivo, lo que dificulta su observación en la naturaleza. Se alimenta principalmente de invertebrados acuáticos, como insectos, larvas y crustáceos. Su electrosensor en el pico le permite detectar pequeñas corrientes eléctricas producidas por los movimientos de sus presas bajo el agua. Una vez localizadas, las captura con su pico y las consume. Curiosidades adicionales sobre el Ornitorrinco. Veneno espoloneante. Los machos de Ornitorrinco poseen un espolón venenoso en sus patas traseras. Aunque el veneno no es letal para los humanos, puede causar un dolor intenso y una hinchazón significativa. Se cree que este veneno es utilizado en disputas territoriales y durante la época de apareamiento. Longevidad. En cautiverio, los Ornitorrincos pueden vivir hasta 15 años, lo que proporciona una oportunidad única para su estudio y observación. Convergencia evolutiva. A pesar de sus similitudes con los patos, el Ornitorrinco no tiene una relación cercana con las aves. Las características similares se deben a un fenómeno de convergencia evolutiva, donde diferentes especies desarrollan rasgos semejantes para adaptarse a ambientes similares. Situación de conservación. Aunque el Ornitorrinco no se encuentra actualmente en peligro de extinción, su hábitat natural enfrenta amenazas debido a la pérdida de tierras y la contaminación del agua. Su conservación es fundamental para preservar esta maravilla de la naturaleza. En resumen, el Ornitorrinco es un tesoro de la biodiversidad australiana y un ejemplo asombroso de la adaptabilidad y diversidad de la vida en la Tierra. Su historia, su apariencia única y sus notables adaptaciones lo convierten en un objeto de fascinación constante para científicos y amantes de la naturaleza en todo el mundo. Su misterio y singularidad siguen dejando huella en la ciencia y la admiración por la naturaleza. Ornitorrinco y sus semejanzas sorprendentes. El Ornitorrinco es una criatura singular y única en el mundo animal, pero sorprendentemente, comparte similitudes notables con otros animales aparentemente muy diferentes, como el pato y el castor. Estas comparativas nos ayudan a comprender mejor su evolución y adaptaciones únicas. Semejanzas con el pato. Una de las similitudes más notables entre el Ornitorrinco y el pato es la forma de su pico. El pico del Ornitorrinco se asemeja al de un pato, lo que ha llevado a confusiones y sorpresa en el pasado. Sin embargo, es importante destacar que, aunque ambos tienen picos similares, el Ornitorrinco es un mamífero, mientras que el pato es una ave. Ambos utilizan sus picos para buscar alimento en el agua, pero sus similitudes son un claro ejemplo de convergencia evolutiva, donde especies no relacionadas desarrollan características parecidas para adaptarse a su entorno acuático. Además, el Ornitorrinco comparte con los patos su habilidad para nadar con destreza. Sus patas delanteras están parcialmente unidas por membranas, permitiéndoles deslizarse con facilidad por el agua. Aunque el Ornitorrinco no es un ave, su capacidad para nadar de manera eficiente y su forma de vida acuática lo acerca en ciertos aspectos a las aves acuáticas como los patos, parecidos con el castor. Otra comparativa interesante se establece entre el Ornitorrinco y el castor. Aunque estos dos animales son muy diferentes en términos de taxonomía y apariencia, tienen un rasgo en común, la construcción de madrigueras y nidos subterráneos. El Ornitorrinco cava nidos en riberas de ríos y arroyos, donde pone sus huevos y los incuba. Por otro lado, el castor es conocido por construir complejas represas y madrigueras subterráneas en las riberas de los cuerpos de agua. Esta similitud en la construcción de refugios subterráneos sugiere una convergencia evolutiva basada en la adaptación a entornos acuáticos. Tanto el Ornitorrinco como el castor han desarrollado estrategias para sobrevivir en hábitats con agua, lo que subraya la diversidad de soluciones que la evolución ha producido para enfrentar los desafíos de la vida en el agua. En resumen, el Ornitorrinco es una joya de la naturaleza que comparte sorprendentes similitudes con otros animales, como el pato y el castor, a pesar de su notoria singularidad. Estas comparativas destacan la complejidad de la evolución y cómo diferentes especies han desarrollado rasgos y comportamientos parecidos para prosperar en entornos similares. El Ornitorrinco sigue siendo un ejemplo fascinante de la diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. Y así, amigos de Fauna Fascinante, llegamos al final de nuestro emocionante viaje por el reino animal. Esperamos que esta inmersión en la belleza y el misterio de la vida salvaje haya llenado sus corazones de asombro y admiración por la naturaleza que nos rodea. No olviden suscribirse para no perderse nuestras futuras aventuras y exploraciones. Manténganse curiosos, manténganse apasionados por la fauna y continúen explorando y aprendiendo sobre los tesoros que nuestro mundo natural tiene para ofrecer. Hasta la próxima, exploradores de Fauna Fascinante, que la belleza de la naturaleza los siga sorprendiendo en cada paso de su camino. Gracias.